Mátalo, mátalo, súbete Es que el que se ha montado era asalto O sea, es que encima con toda su polla, ¿sabes? Lestal, no me toques el muslo Pues cuidado por la derecha ¡Eh, delante, 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 delante! ¡Un poquito! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Oh! Pensaba que lo habías atropellado No, no, no ¿Tú estás vivo? Sí, sí Me he bajado para pegarle un tiro Súbete, súbete El paseo matutino en camión ¿Vamos a buscar un Garry, o qué? Vamos por la línea roja Y vamos buscando Garry ¡Eh, derecha, derecha, uno, derecha, uno! ¡Uh, hostia! Te ha servido de escudo Puedes salir del OP, ¿eh? Fue a por él Vale No, sí, he parado Puedes sacar un... Un pesado ¡Oh, oh, oh, muchacho! Me ha atascado el puto camión, tío Vale, vale Vámonos al siguiente punto Vámonos al campo inundado Vale, cógete el camión No, no, no Está atascado, está atascado Sí, tiene un Garry aquí Mira, se ha puesto un ruso de comandante Quitando un Garrison de... De... Ataque Y seguimos la marcha Y perdemos la iglesia, tío No hay Garry en capilla Creo que estamos capturando Antes que ellos, igualmente Otra mamanta Estaba yendo para allá Vale, lo he visto Lo he visto O sea, he visto a un pavo, sí Muerto el pavo Acabó la rabia Vale Upo, me acabo de pegar un tanque Cuidado, dice que he escuchado Choc, choc por aquí, ¿eh? Sí Vale, están aquí Están aquí ¿A la izquierda? Garry, lo tengo Me he cargado dos ¡Buah! Tengo un MG, tío Necesito que me ayudéis Buena Cuidado, granada Lo siento, dice Nada Quitando a Garrison de defensa Fuera Uf, lo siento, tío Es que me he agobiado mucho con la MG Hay trozos de IC por todos lados Mientras quites el Garry, eso no está bien Estamos en el círculo Pero no estamos tomando, ¿eh? Al loro Capturando Me dispara algo Y no sé lo que es, ¿eh? Ay, aquí de Avanting ¿Cómo? Que delante tiene un Sí Es que cuando hablas en pagano me pierdo En pagano Es que cuando el... ¿Lo trecharás? No, no No veo ni el tanque ni pollas en vinagre, ¿eh? El otro tío Ah, si estamos solitos Escucha, si es tanque No, no dispara tanque Dispara solamente a la hora No dispara tanque ¿Por qué tanque? Había uno por la izquierda Pero no exactamente dónde Es que voy a... Oye, el opio está nuestro activo Sí Voy a echar un ojo A ver si lo veo A ver si sé lo que cojones, ¿eh? ¡Oh! Vale, por si a lo que sea Me han matado Vale, entonces no estás de support Yo sí estoy de support Contigo, Lestal Sí, sí Vamos, hay que entrar ¿Está en sobre? Sí, sí Voy por la derecha Me voy a ir yo un poquito Hacia delante A ver si logro Voy a tirar humos A ver si logro Algarme el humo No veo nada, tío Vale, nos movemos de capilla Así a campo limpiando Vale Os pilláis de espalda Así venís Vale Había dos, ¿eh? Vale ¿El búnker pequeñito? Hemos escuchado un tanque enemigo Sí, donde estabas tú Antes en el camino al lado Arriba Eso no se puede volar Es una patrulla A capilla De... Hay que protegerlo Cuidado por detrás Ojo a los pies Ojo a los pies Ya sé que Están viniendo como de por aquí Está bueno, tío Qué malo soy Vale, lo veo Está pitando El hijo de puta Va tirando Sí Ahí me estaba pitando Porque no lo había quedado ¿Tumbo? Dime Voy a salir ¿Queréis entrar en la patrulla? Puma, aquí también, tío ¿Has salido ya? Bueno, intenta... Regurgultar un poco, tío Tío, pero de verdad Yo es que lo flipo, ¿eh? Están quitando el garrick que he puesto No, lo quita antes de que llegue yo Avisa... Hacho, avisa a Nemesis De que levanta a Iger hacia el culo A Nemesis y a... Nemesis, te va un tanque por el culo Sulikan Estamos reparando Voy detrás tuyo, Hacho Buah, lo he matado Vale, va por aquí No, pero lo ha quitado, joder Era un tío, nada más Pues no lo sé, macho Pero bueno Sí... ¡Hostia, un pavo! ¡Hostia, puta! ¿Qué crees de salir de encima al tío? Sí, sí Yo ando por aquí, a ver si frena Si frena la...